¿Cuál es la carrera de la segunda edición? La Sociedad de Fomento Rural Colonia Italia, ruta 45, kilómetro 56, ahí vamos a estar con trillos coloniales que son carreras a pie de dos distancias, 15 kilómetros y 8 kilómetros, así que invitamos desde ya a todos los deportistas de libertad, más que nada, que hay muchísimos y siempre están presentes, y bueno, y a toda la zona, obvio, San José, todos los que van de Ciudad del Plata, todo, bien, muchos de Montevideo y de otros lugares, por supuesto, pero bueno, lo estamos invitando con esa iniciativa del deporte a pie, lindos trillos, hay unos lindos trillos de tierra y pasto y balastro, que es normal, así que vamos a estar abocados el sábado, 20, a las 15, 30 horas, va a ser la alargada, con el apoyo de la oficina de deporte, de la intendencia municipal de San José, y el grupo Dos Colonia, que se llama, que es el grupo que cuenta con la persona de Pablo Goyení, Javier Curbelo y yo, Ricardo Choca, quien les habla. Bueno, y el domingo, la parte de Mountain Bike, donde también, bueno, se juntan muchísimos corredores de toda la zona. Sí, el domingo estamos, este, con la tercera edición de Mountain Bike en Dos Colonia, este, que es ahí en el mismo punto, el domingo va a ser, este, a las 10 de la mañana, se larga la carrera de Mountain Bike, con un circuito de 38 kilómetros, hay, por supuesto, todas las categorías, máster y promocionales, este, es la misma distancia para los máster y para los promocionales, de 38 kilómetros, hay una distancia más corta, que son, van a ser, calculamos unos 15 kilómetros, van a ser, este, que esa distancia estamos promocionando la categoría de sub-15, ¿está?, sub-15, que es un semillero, que es una categoría que, que es donde comienzan los niños al deporte, y bueno, unos se inician para el lado de la montaña, este, y queremos hacer hincapié en ese tema, que los niños también estén más abocados al tema de, de la competencia, de, de, del deporte, del ciclismo, y, y bueno, entonces tenemos esa categoría que es menor distancia, y es para menores de 15 años, este, así que esta, esa es más corta. Después, con respecto a la de los 38 kilómetros, esta carrera acá en Colón, Italia, siempre, la, la, estaba linda, porque era muy competitiva, porque era, eh, casi 90% trillo. Este año hemos alivianado un poco, le hemos sacado bastante trillo, y agregamos un poco más de caminos de tierra y de balastro, este, para que no sea tan, eh, cansadora, por el hecho de muchos trillos, tiene menos trillos ahora. Está muy linda, muy linda carrera, ya la hemos hecho, este, el circuito, todo ya esta semana, ya, este, comienzan los trabajos de marcación el viernes, este, todo el circuito, pero competitiva como siempre, siempre, bueno, corredores acá de la zona, por supuesto que están todos, y, 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 y de todo el departamento, por supuesto, y de lugares, este, cercanos que siempre se acercan al circuito, ¿no? Bueno, con respecto a las inscripciones, ¿no? Tanto para la actividad de trillos del sábado, del domingo, todavía se pueden inscribir, se inscriben allí en el lugar. Sí, las inscripciones siempre van a cargo de la página Crono MTB, que es la página que es para inscribirse en, tanto de a pie como para las bicicletas. Este, tienen una cuenta de hábitat para pagar, y si no, pueden pagar también en la carrera mismo. Y, bueno, siempre sucede que a algunos se les complicó, no se pudo inscribir, o se decidió a último momento a ir. Estamos en una, en una etapa de que se puede inscribir en el momento, puede pagar en el momento, no tiene problema ninguno, porque no amerita tanta complicación para que no lo pueda hacer en el momento. Llegando con un poquitito de tiempo se puede hacerlo más bien. Muy bien. Bueno, así que buena expectativa, y sábado y domingo en Colonia, Italia, a todos los que les guste el trillo, la mountain bike, acerca. Sí, por supuesto, los invitamos desde acá, los estamos invitando a todos. Se pronostica que no va a haber lluvia, va a haber este día lindo, fresco. Frío, frío, porque estamos en invierno, pero no, no, va a estar, al estar en deporte, se va a entrar en calor, así que no va a haber problema. Así que están todos invitados desde allá para esta actividad de dos colonias de Colonia Italia.